Los veo indignados y alterados. Este país yo no sé cómo se va caminando, esto está malo. ¿Qué fue lo que me lo llevaron? El teléfono y los documentos. ¿Y de qué manera llegan ellos? A los cuatro en dos motores. ¿Almajo? Claro. Cuatro bichos. El desalmajo yo con los cuatro. ¿Cuatro tigueritas? ¿Y dónde fue eso? Eso fue para tres cruces por ahí.